Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Mafia Definitive Edition Continuamos nuestro viaje por Lost Heaven con el bueno de Tommy Angelo Y en el capítulo anterior lo habíamos dejado acá Hicimos la misión Omerta, donde tuvimos que perseguir a Frank Porque nos dimos cuenta de que él era el topo de la familia Pero al encontrarlo nos dimos cuenta el por qué lo hizo, nos lo contó Que al final lo hizo por su familia, ¿vale? Y para terminar el episodio hicimos esta misión, visita a los ricachones Donde entramos a la casa del fiscal con Salvatore El que abría las cajas fuertes, de hecho eso tuvimos que buscar Y hablaba italiano, así que nos costó un poco ahí entendernos Pero la misión salió bien De hecho el juego, como lo habíamos dejado aquí en el capítulo anterior Me hizo repetir la última parte donde escapamos Así que tengo un pelín más fresco toda la historia Así que vamos allá, vamos a continuar la aventura el día de hoy A ver qué nos toca hacer para la familia Un gran acuerdo, 1933 Es lo que queda de nuestra mejor reserva Lo sé Algunas de esas botellas llevan aquí 10 años Pero hay que pagar a la gente Lleváoslas Vamos, cargadlas Me alegro de veros Jefe, ¿se sabe algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom Gilotti no tiene nada para acusarnos Hemos ganado tiempo Hasta que nos quedemos sin liquidez No empeñe la casa todavía, jefe Sam dice que tienes un plan Sí Y le va a gustar Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Moreno Vale, ponme al tanto Hace unas semanas Estaba fumándome un puro en el Blue Tropics ¿Dónde? Una casa de putas barata Solo tienen un par de armarios y unos colchones en el suelo Es un club de caballeros Tienen bar y todo En fin El caso es que un buen día Un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame Me llamó la atención por su acento ridículo Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión Y al final acabó con la nariz reventada ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no Pero lo saqué a rastras de allí Y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza Estuvimos hablando Y resultó ser un paleto De Kentucky Llamado Gates ¿Alcohol casero? Qué va Mejor Su padre es dueño de un par de destilerías Y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí Moreno Y querrá romper el contrato Ah, sí Me lo estoy metiendo en el bolsillo Esta noche traerá otro cargamento Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto No sé yo, Polly ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima a Moreno Y tampoco tenemos más opciones Pronto se nos acabará el negocio, jefe ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense Si Polly se fía de este Gates Me apunto ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro Está bien Bien Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez Llévate a Carlo y al pequeño Bill Claro, jefe En cuanto tengas el camión, ven directo aquí No le decepcionaremos, jefe No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo No se preocupe por mí Lo sé De eso ya se encarga Tommy A su chofer no le pasará nada Buena fortuna, chicos Gracias Sube al coche con Polly y Carlo Oye, bien lindo el traje que usa Polly, ¿eh? Perfecto Era cuadrado Se nota que no he jugado en una semana Bien lindo el traje, déjenme decirlo ¿Estás bien, Carlo? Parece que estás cagado de miedo Ah, que te den Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más Mira, yo paso más tiempo con el don que todos vosotros Vosotros juntos Claro Claro Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida A ver, que hay la radio Si no quieres que vaya es igual Me quedo El jefe no se enterará No Te vienes porque así lo manda el jefe Claro Tienes cara como de ir a una cita No quiero que Gates nos tome por inútiles ¿Y por qué se la tiene jurada Morello? La primera vez que Gates trajo sus camiones Morello decidió cambiar las condiciones Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz Por eso haremos que parezca un atraco Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron a punta de pistola Convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía Tendrán que buscarse un nuevo cliente Y ahí es donde aparecerá un tipo de fiar llamado Salieri Este plan hace aguastón Ya me lo contó Poli ayer y cada vez va a peor Oye ¿Te ha dado el jefe algún trabajo serio? ¿O solo le llevas en coche? Pues Deja ya de sacar punta a todo Y cierra la puta boca Vale Para ti la perra gorda Pero cuando Morello os dé para el pelo No me lloréis ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Eh Dejadlo ya Por Dios Bueno es que Poli igual tiene su carácter Es Es bastante Alterado por así decirlo Vale No Bien Por lo menos no nos reventamos toda la cara Bueno un poco la puerta se abulló Nada serio Vale la policía no estaba mirando porque iba muy rápido Hago muchos negocios por aquí El vigilante no pide mucha pasta Y siempre cierra hasta que termino Vale Aquí estamos Gates está esperando arriba Vale Dirígete a la planta de arriba Todo despejado parece Quien tiene coche tiene trabajo De nueve a cinco esto está vacío Bueno tenemos trabajo y aquí estamos Y menudo trabajo Hay una revista ahí Algo más que debamos saber sobre Gates Poli Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material Como nos gusta Como nos gusta Aparca ahí Poli Me alegro de verte Si lo mismo Gates Bueno Espero que tengáis buen gusto para el whisky No soy el experto aquí Tommy Si Está bien El primer pago Sin presiones al Don financiará más Y cada una será más generosa que la anterior Vamos a ser ricos muchachos Sí Es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri Mandadle un saludo de mi parte Descuida Ahora concluyamos esta transacción ¿Qué? No No Está bien ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad Tranquilo amigo Con toda la pasta que te vas a sacar podrás comprarte una nueva Sobrevive al emboscado Uf No quedan balas ¿Cómo cojones lo sabían? ¿Por qué no puedes mantener la boca cerrada? Le han dado a Gates Vale Ve a ver a Gates Estoy rapiñando un poco de munición No es tan grave Coged la mercancía y largaos Vendrán mis hombres Vamos, vamos, vamos Aquí estaré a salvo con él Mientras despejáis el camino Carlo Conmigo Muerto no sirves de nada Tommy Búscalos Esto no se ha terminado Vamos Te cubriré Escolta el camión Vale Vamos a poner esto Ahí está con el X No me acordaba que botón Nos cubríamos Vale Vamos a subir un peli La sensibilidad Vale Bien Tengo bombas Negativo Vale Ahí veo un botiquín Opa Le di a la cabeza Vale Bien Uh, me quedan cinco tiros Y sí que lo valió Vale Munición Necesito Medicina Que voy En la shit Vale Tenemos munición de Tommy Sí Munición de Tommy Excelente Eh, acá Vamos, poli Aquí A ver ¿Cómo se supone que entro acá? El camión No puede pasar por aquí Hay que apagar eso Busca un extintor o algo El sistema contra incendios Tenemos que activarlo Activa el sistema contra incendios Debe haber una válvula en alguna parte ¿Cómo podemos pasar por aquí? Por acá supongo No Vale Todo bien, todo bien Por acá Mira Bomba Granaditas ¿Dónde era que estaba? La revista Acá estaba Terror Tales ¿Cuál tenemos? The Damned May Dance with Satan Blood Chilling Mystery Terror Noble Starkly Vivid Novelet Madans No Madmans County Fair Vale Sistema de incendios Exiling the Que tensión Todavía siento las llamas Dios santo Ah, que no Que no puedo abrir Vigilad la bebida ¿O puedo salir por acá? Vale ¿Tendrán munición de Tommy para mí? No Tiene escopeta Y ese tiene de pistola Y Buf, el camión está un poquito tocado No Era con R1 Sí Granada Que explote el auto A dormir Con los peces El ato está El ato está Mága Eso, reviéntalo No, está muy tocado el camión Llevamos no sé cuántos capítulos y acabo de darme cuenta que apretando el E1 se cambia rápido de arma Bueno, shit happens, eso se pasa cuando juegas poco Habla con Sam Vale El clásico Shuler ¿Cómo coño se ha enterado Morelo de esto? Hay muchos soplones en la ciudad Por ahora, debemos la bebida al almacén sin morir en el intento Por favor Lo sabía Tenemos a más encima No va a aguantar mucho el camión La puntería de Sam no es tan buena tampoco O sea, de poli Y viene uno detrás mío Bien Morelo ha enviado más matones No, no va a aguantar mucho el camión Hay otro coche detrás del camión Uf, estamos al límite Le dan un par de tiros más y muere No jodas No me jodas Bien, ahora sí ¿Cómo coño se ha enterado Morelo de esto? Hay muchos soplones en la ciudad Por ahora, debemos la bebida al almacén sin morir en el intento Podría ir manejando poli nosotros disparando Pero bueno Nosotros somos el ex taxista Es obvio que nos van a hacer manejar Bien, ahora sí Vamos a pasearle a los cargadores lo más rápido que podamos Bien Bien Oh, como está salpicado de sangre el auto Qué lindo el color Sí, y lo que perdió de vida el camión es mínimo Así que good Good, good, good Morelo ha enviado más matones Hay otro coche detrás del camión Oh Esa es la policía Oh Cuidado, ojalá no haya alguien Que aparezca alguna persona Y tengamos que pasar el auto por la cara Dios, estos autos no son todoterreno No dejan de llegar, ¿eh? Bien Ha quedado explotado Nos hemos perdido Bien Gracias a Dios Vámonos a casa A ver qué tenemos Pues el alcohol A ver, no ha salido según lo previsto Pero tenemos el alcohol Sí Y esta noche Tú y yo vamos a tomarnos unos cuantos tragos Nos lo hemos ganado Hace falta Del 38 ¿Os dispararon los de Morelo? Sí, jefe Nos hemos encargado ¿Y el chaval de Kentucky? Le han metido un balazo en el hombro Pero es fuerte como un toro Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Morelo Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Morelo Bien, veamos si este matarratas ha merecido la pena La cara de poli Excelente Perfecto Negociaré los detalles con Gates padre Con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande Buen trabajo Estoy orgulloso Orgulloso de todos Saluto Saluto Oye, pero falto yo Falto yo, deme un vasito Para celebrar Capítulo completado Trofeo, planes magistrales Un gran acuerdo Vale Intermezzo, 1938 Parece que Salieri estaba listo para dar el salto Preparaba el terreno, quizá Pero entonces se acabó la ley seca Y el contrabando se fue bien al carajo Y la guerra por el alcohol no sirvió de nada Pasó tiempo hasta recuperarnos Pero cuando lo hicimos Vaya, fue genial Cogimos la pasta del alcohol ilegal y el whisky de Canadá Y la invertimos en nuevos negocios Algunos eran legales Construcción, restaurantes, camiones, casinos Metimos las narices en todo Excepto en la maldita droga En el 35 la cosa iba bien Entonces el dinero no se obvía del cielo Me casé, tuve una hija Y Sam dirigía uno de los clubs del Don Incluso Polly tenía algunos negocios No estaba lo que se dice contento Pero, ¿cómo lo diría? Conforme Sí Justo eso Y Salieri Por fin se hablaba de dejar de estar a la sombra de Morelo Quizá comprar algunos polis o algunos políticos Interesante ¿Salieri untaba políticos corruptos en el 34? Puede, ¿por qué? Bueno, hará unos años La brigada antivicio detuvo a un juez acusado de pederastia Ya en el estrado empezó a confesar todo tipo de delitos Para reducir la condena Reconoció haber recibido sobornos de Morelo y de Don Salieri Jugó con unos y con otros para librarse Pero, en cuanto Morelo se enteró Quiso enterrar a los hijos del juez en la playa Vivos, claro Dios La pieza que faltaba ¿Cómo dice? Morelo siempre nos tocaba las pelotas Pero nunca habría hecho nada que iniciara una guerra Seguro que lo que inició todo fue saber que Salieri quería montar su propia plantilla Porque en el 35 Nos jodió, pero bien Bien, se torna todo más interesante esto La historia es genial Bon appétit 1935 En toda su ¡Hey, Tommy! Jefe, ¿qué pasa? Me alegra verte aquí Permítame, jefe Me voy a donde Pepe a comer Pero Carlo está enfermo ¿Me llevas? Claro, jefe Bravo Me muero de hambre ¿Vas armado? Sí Lo necesitaré Eh, ya sabes Morelo está demasiado tranquilo Quizás sea eso lo que me escapa Bien Conoce hasta el restaurante Perdón, de Pepe's Oye, qué lindo el auto Creo que es lo que me has dicho en todo el juego Qué lindo ¿Cómo va el negocio, Tom? Pues ya sabe Ahí va Claro que lo sé Veo los libros de cuentas a diario Pero desde... ¿Qué pasó lo que pasó? Sé que de vez en cuando un jefe necesita hablar con su soldado sin tener a nadie de por medio Ahora nos mezclamos con gente más importante Y me gusta negociar con esos peces gordos que tenemos en el cuaderno Mejor que cuando tratábamos con esos traficantes de alcohol antes de la vigésimo primera enmienda Ah, esto es solo el comienzo, Tom Tengo planes Mucha gente importante hará cola para sacar tajada Me alegra Mientras todo salga bien Vamos con el limitar de velocidad Por si salen más diálogos Y así la policía no nos... No nos va a ojear Vamos con el don No podemos permitirnos que nos vea la policía haciendo cosas raras Sí A ver, hijo ¿Cómo te tiras así? Estoy contento Te venía bien un descanso de Polly y sus conspiraciones Es verdad que ahora la conversación es mejor, jefe Claro Aunque Sam, Polly y yo estamos muy unidos Hemos pasado muchas cosas juntos Ya... ya lo sé Vale, justo ahí viene la policía Así que nosotros somos gente buena Saquémoslo un poco para Para que no se haga tan Largo el viaje ¿Está muy lejos, Pepes? No Pepes Eso no hemos usado tan bien, no hemos usado motos A ver si nos da la ocasión de usarlo Tampoco he tenido el tiempo para buscar los autos escondidos Vale, acá Llevo esperando esto toda la semana Verás cuando pruebes la casada, Tommy Me hace muy precioso el auto Eh, más vino Más vino aquí, rápido Te encantará esta cosecha, es... Don Salieri Bienvenido, amigo, bienvenido Me alegra verte, Pepes Sí Eh, vení Atended a nuestro invitado ¿Qué tenemos hoy en el menú? Mi madre se sentiría muy honrada si probara su caponata Excelente, bravo, bravo Molto bene O deje que le acerque la silla Ah, aquí, tenga Sí, sí Para beber Un Chianti Lo he reservado para usted Vene, vene, vene Oh, salud Me alegro de que lo dejara, Stone Sara me amenazó con dejarme, si no lo hacía Lo sé Ah, bebía mucho ¿Se lo contó? No La animé a hacerlo Los borrachos son descuidados No quería que cometieras un error irreparable Ah, para usted Y para usted Pepe, la comida es una delicia, como siempre Molto grazie, don Salieri Los halagos de un gourmet como usted me llenan de orgullo No me llamarías gourmet si supieras lo que tenía noche No me jodas Al piso todos Podría haberme dejado terminar el vino No me jodas Salga y acabemos con esto No me jodas Cuidado Es un clásico igual de las mafias hacer esos ataques No podemos salir por delante ¿Puede correr? No, muy rápido Le extenderemos una emboscada Los entretendré mientras te cuelas por detrás Si los no veas ¿Seguro, jefe? Elimínalos a todos, Tommy Esta noche no volverán a casa Vale, jefe Tenga cuidado Oye, Pepe, ¿está bien? No, mejor Que sea rápida Sí Claro, si no Se cargan al jefe No, no Me la jugué mucho Quedamos pero en la shit Dame la Tommy Recarga Munición Medicamentos Que estamos en la shit Vale Perfecto Hay una revista ahí Pero no sé cómo va a tomarla A ver Vamos a ver si alcanzo a tomarla A ver si El jefe aguanta Sí, aguantará Tiene que aguantar El jefe es un grande Super Science Stories A ver Acá The Big Book of Science Fiction Costaba 25 centavos Dynamic Novel of Tomorrow Halfpaster Eternity Vengeance Unlimited Qué genial Los diseños Sigo diciendo Me gustaría tener alguno Como póster Dios Mi puntería La pena A ver Me cargó el auto Ahí No Me cargué el auto Del jefe Dios No puedo partir la cara No Nos va a partir la cara Al ver su auto Sí Jefe está bien Sí Poco sucio Pero bien Tienes Me ha salvado el culo Un placer La policía estará al caer Deja que me recupere Le llevaré de vuelta al bar No Al bar no Vamos a ver a Carlo Ese cabronazo Sabía que venía aquí Ibai se pone malo Se la ha juzgado A los dos A ti también Te habrían matado No sé jefe Carlo vive con una señorita En Holbrook A ver qué tiene que decir Sobre esto Pero Pepe Pobre Pepe Qué culpa tenía Pobrecito Le reventaron el 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 En un restaurante Y encima lo matan Cada segundo que Carlo Sigue vivo Me hierve la sangre Sí jefe Esos desgraciados Han tenido los cojones De destrozar mi coche Bueno Dejémoslo en que fueron ellos Y no como yo Con mi granada ¿Ha tenido que ser Carlo? ¿Quién? Si no Su padre era íntimo de Morelo Desde que empezamos De tal parota la astilla Lloré en su funeral Pero en el de su hijo Me reiré a carcajadas Su madre es viuda Tom Y ahora la va a dejar sola Para el resto de su existencia ¿Y por qué? Por pasta para drogas Y por la paliza Que le voy a meter ¿Sabes qué? Me alegro Me alegro de esto Habrá un traidor menos Y por fin Ajustaremos cuentas Con Morelo Hoy será el día En que todo estalle Así Eso parece Cuidadito Bien Adoptas a un chico Le haces un hueco En tu familia Lo respetas Y así Así es como te lo paga Si ha hecho esto ¿Sobre qué más habrá largado? La granja La casa de apuestas La emboscada En el aparcamiento Pudo haber sido él Vamos a ver ¿Qué dice? Si no Le pateamos la cara Aparca el coche Enfrente al apartamento De Carlo Sigue a Salieri Jefe ¿Por qué no me deja a mí? ¿Y si Carlo Nos está esperando? No, Tom Mi cara será lo primero Y lo último Que verá ese mal nacido ¿Qué coño? Serás un ser Desagradecido Largo de aquí Cielo Te voy a mandar A la tumba, Carlo Uf Las nueces Está bien, jefe Me falta el aire Déjame un segundo ¡Oh, Ter! Es grande y rápido ¡Que no escape! Ven acá, rata Ayuda Que alguien me ayude No dejes que Carlo escape ¡Vuelve aquí, Carlo! ¡Ja, ja! ¡Van a matarme! Claramente te vamos a matar, amigo Eh, no hemos acabado contigo ¡Puedo explicarlo! Si se preguntan, no Tommy no corre más No sé por qué No pienso nada Casi me revientan Tomy te lo explico Morelo iba a matar a mi madre Tenía que hacerlo Me obligaron a hacerlo, Tommy ¿Sigue vivo? No lo sé Ahora está muerto Bueno Esa es la cosa ¡Dios! Sergio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Claro ¿Quién es? Un momento ¿Es Gordy? Ya lo creo ¡Eh, Gordy! ¿Cómo te va, amigo? Cuesta reconocerte ¿Cómo está despierto todavía? He oído que has tenido fallón en el muelle Sí Nada que no pueda resolver Sí, bueno Pues éste me que trece Planeaba convocar una huelga Malo para el negocio A no ser que la convoque yo, ¿verdad? Cierto He pensado un cambio en la dirección del sindicato ¿Te va bien? Claro Bien Bueno ¿Y qué hay De lo otro? Por eso estoy aquí Salir y sigue vivo ¡Joder! ¡Miurdo! ¿Qué ha pasado? Aún no lo sé Nuestros hombres muertos Y el restaurante destrozado No, Jory, ¿qué es? Estamos conversando ¿Y qué pasa con Carlo? Lo encontramos con la cabeza abierta Como una puta sandía Nunca había visto nada igual Salir y descubrir Que Carlo era el soplón Vaya mierda No puedo oír ni mis pensamientos Se avecina una guerra Te he dicho que cierres el pico La guerra empezó con la muerte de Pepone Ahora es de dominio público ¿Y qué quieres que haga? Haz rondas Y que los chicos estén preparados Para cualquier cosa Vale Se lo haré saber Eh Hermano Procura Tener cuidado, hermano Tú también Don Morello O sea, si queremos apretar a Morello Hay que atacar ahí Capítulo completado Bon apetit Trofeo El día que empezó la guerra Bueno gente Por hoy vamos a ir dejando el capítulo de hoy Hasta acá Eh Es un placer siempre volver a Jugar Mafia Como saben yo no puedo jugar mucho Pero cada vez que puedo grabar Los capítulos de esta serie Es increíble Me lo paso muy muy bien Y espero que ustedes también Como siempre he repetido varias veces Es como estar viendo una película De Mafia Valga la redundancia Espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo Déjenme un comentario Si es que así lo hacían Darle un buen like Al vídeo Si les gustó Siempre se agradece Si no me dejan su dislike Que para eso está Y nos estamos viendo En el siguiente episodio De Mafia Definitive Edition Saludos a todos Cuídense Adiós